Pasa el hueco Busca un compañero Rengol Ortegui Combina con Pretel, se la roba Alemano Viene Universitario, Alemano para Gros Müller Pide, Gros Müller pide, Quiñones, viene ¡No! Me voy a asesinar, hágase para atrás por favor Me voy a asesinar, ya vale madre ¡Quiñones! ¡Acerca, se me ha dado! ¡Quiñones! ¡Sí, tú! ¡Quiñones! ¿Por qué? ¡Puma estaba solo!